bienvenidos a gloria en tu hogar hoy con un vídeo más de la serie como lajo en esta serie les estoy enseñando todos mis tips para lavar ropa si tú eres nuevo en el canal y quieres verte la serie por acá te la dejo en la i toca la pantalla si no la ves toca la pantalla y arriba en la esquina aparecerá como una i si tú tocas va a aparecer un letrero y los vídeos das clic y pasarás a verlo pero todavía no primero termina de ver este vídeo y luego mirarás la serie y si no al final te la puedo dejar en una pantalla cuando termina el vídeo aparecen unas mini pantallas hoy vamos a trabajar con lo que son prendas de punto estas prendas que son tejidas y que se nos estiran a veces por el peso si son de hilo si son de lana bueno además les voy a enseñar que hay un producto que ustedes no deben usar en el lavado de estas prendas y que estoy casi segura que la mayoría lo usan y por eso es que se les estiran como más de la cuenta hay que tener en cuenta que toda prenda tiene su proceso una cosa es un producto nuevo otra cosa es un producto con el uso pero lógicamente todas queremos llevarla en el mejor estado hasta el final de sus días y eso es lo que queremos lograr con esta serie entonces vamos a ver el proceso de lavar prendas de punto para el lavado de estas prendas es muy importante utilizar un jabón suave en este caso yo uso jabón de baño o jabón de olor con el que tú te duchas el color el que quieran además de que es muy bueno para blanca ropa para quitar manchas para quitar manchas de sudor que eso ya lo tenemos recomprobado en el canal en muchos tips que lógicamente te invito a verlo pues se lo aplicamos a esas zonas donde se ensucia más si no tienes un jabón en pasta no importa este lavado puede ser con un jabón líquido para ropa suave ojalá los que venden especiales para ropa suave o jabón líquido de lavar las manos del que tienes en tu baño que no sea antibacterial para que no vaya a tener de pronto algún detergente porque ahorita como con el bicho este bien es más fuertes entonces hay que tener cuidado se lo aplicamos yo normalmente como me salen como tan limpios los utilizó máximo una o dos veces se lo aplicó en puños cuello axilas y alguna parte y mangas que esté como codo sobre todo que se ensucian tanto cuando uno se apoya o este tipo de cosas el rastregado de ser en la mano y ya enseguida les doy el secreto para que no se estiren y mientras yo acá rastreo un poco le doy gracias a las chicas que me han mandado las fotos de sus lentejas de la receta que hicimos de lentejas que les ha gustado muchísimo a todas las que pasan a instagram me hacen preguntas me dejan comentarios me dicen que probaron este o aquel tip que aplicaron el tip en el lavadero y que magia bueno todas esas cosas son muy motivantes y se las tengo que agradecer no se vayan del canal que ya viene el tip para que estas prendas no se les estiren esas fibras no se estiren y se vuelva guanchoso decimos aquí como muy holgada y no no has cambiado de canal estos son nuestros comerciales el último vídeo pisos limpios sin restregar esas manchas de moho y de humedad que nos quedan en los patios sin restregar súper fácil sólo aquí en este canal tus tenis de cuero que esas suelas no se te vuelvan amarillentas cuál es el tip cuál es el truco porque se vuelven amarillentas como lavar tus tenis de tela como secarlos para que no queden con esas manchas amarillas acá en este canal todo sobre el cuidado de mis pies de mis manos de mis uñas cómo hacer que las uñas gruesas sean más delgadas cómo hacer que las delgadas sean más gruesas como con qué colores pintarlas qué cuidados tengo todo eso acá en este canal como sofreír una carne de res o de cerdo y que te quede deliciosa que no quede como un cuero dura súper fácil para un almuerzo sencillo pero rico acá en este canal ahora cambiamos el agua porque vamos a enjuagar esa agua que utilizamos como la recogemos en un recipiente pues la podemos utilizar para lavar lo que queramos o en la taza del baño para vaciarlo no sé para que aprovechen todo ese agua que utilizamos sean generosas en el enjuague porque necesitamos que no nos quede jabón y acá va el tip no le vayan a agregar suavizante de ropa soflan suavitel como lo llame la marca que ustedes quieran no porque tienden a estirar las prendas todo lo que sea elástico el suavizante tiende a estirarlo entonces traten de a las prendas de punto o prendas que ustedes vean que la fibra estira no usar suavizante mírenme en el escurrido simplemente hago una bolita y medio le saco un poquitico el agua para que no me bote agua mientras la paso a la lavadora trato de estirar bien la prenda la ubico en la pared de la lavadora y ya uso el modo de centrifugado o escurrido como ustedes lo llamen cuando ya está escurrida la prenda la van a sacar recuerda la lavadora solo para escurrir y muy importante no utilizar suavizante y la van a estirar lo más que puedan con suavidad la van a extender en una toalla seca lógicamente si quieres aprender a lavar toallas en la lavadora y que salgan blancas el vídeo está acá en el canal te lo dejo acá al like van a extender su prenda y van a quitar arrugas con la mano con la mano para que ya se seque y la van a poner a secar puede ir al sol no tiene problema preferiblemente en la sombra con bastante como luz o viento para que se seque rápido pero puede ir al sol están pendientes en una o dos horas lo voltean y lógicamente también voltea la toalla para que no le genere mucha humedad y listo ya después normalmente las prendas de punto van desdobladas en el armario precisamente para que conservarles un poquito la forma porque el peso a veces de la lana o de la fibra pues hace que se estire y si además le aplicamos suavizante pues ahí terminamos con ella y así conservarán sus prendas de punto o en este caso por ejemplo con lentehuelas con todo ese tipo de cosas en perfecto estado la lavadora por el escurrido no te va a quitar las lentehuelas ni le va a dañar nada tendría que ser una prenda de muy mala calidad para que se le caigan en el centrifugado espero les haya gustado recuerden que hay un producto que no deben usar por acá les dejo unas mini pantallas donde encontrarán otros vídeos del canal no olvides suscribirte darle click a ese botón rojo regalarme un like y no olvides que esto es gloria en tu hogar y si eres nuevo por acá bienvenida un beso chao